¡Bicho! ¡Que empiece Radio Libertad! Dale, intenté transmitir, pero Marqués está bloqueando mis señales. Las ahogan con el imbécil de Antón. ¡Puta conexión 2G! Quema sus bloqueadores en la estación Cumbren Taíno. Destruye las antenas que bloquean las señales. Enciende los sacrificados que se la doblé y adresa para que todo se lo mine hasta que duelen los ojos. ¿Qué pasa? ¿Dani? ¿Dani? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¡Bicho! ¡Hola! ¡Vinga! ¡Gol! Vale. ¡Gol! ¡Uh! ¡Esto es casa! No, no veo ningún médico. ¡Gol! 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 ¡Hor tulee! ¡Gol! 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 ¡호man! Oh No tengo nada claro como ha salido esto bien Vale Esta radio verdad y radio libertad Ya basta de esa basura No será mejor reventarla Pregunta Vale Debo encender el amplificador ¿Está encendido? ¿Está encendido? Dani, ¿me escuchaste? ¿Pudiste? ¿Sonía bien? Sí, es a la antigua, pero increíble, bicho Natalia, le encantará, Paolo se volverá loco ¿Ya le contaste a Clara? No, porque sigo hablando contigo, disfruta el momento, bicho ¡Tengo el poder! ¡A la mierda, María! Haré que Castillo se trague Radio Libertad ¡Nuestra música es el mensaje de libertad! ¡La libertad de expresión vencerá! ¡Viva libertad! ¡Eso, bicho! ¡Viva libertad! Delante, mis pasos van sacando al ignorante Con fuerza, sigo a paso firme en resistencia Esto no es ciencia, estamos en supervivencia Paciencia, con paciencia, pero segura Seguimos defendiendo lo nuestro, nuestra cultura No tenemos tiempo pa' nobleza Mi gente necesita valentía, con destreza, fortaleza Sigo en defensa de la justicia ¡Másacrando a todo el que se acerque con malicia! ¡Pues es, está guapa la campeona! Muchas gracias por el caballo, señor Si es que se da gusto Vale 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 Creative Me parece raro que no haya empezado a tirotearme. Estaría en todo su derecho en la atropellar. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No entiendo! ¡Vamos! Bueno. ¡Ah! Vale, ahí. Vale, 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 vale. Y ahora ya no hay voy a entrar. Oye, necesito tu ayuda. Deme. El idiota de Paolo dice que salir de Yara es la máxima prioridad. Quiere huir cuando tenemos problemas reales. Supe que nuestro amigo Matías está encerrado en la Academia de los Verdaderos Yaranos de Marquesa. Él es médico, pero le quitaron su licencia para ayudarnos. Parece que es un crimen ayudar a quienes no sean verdaderos yaranos. Y les freirán el cerebro hasta que quieran estar encima de Castillo. Lo sé porque trataron de lavarme el cerebro. Paolo no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación. Pero tú lo harás, ¿verdad? Sí. Matías es todo un santo. No dejes que Marquesa acabe con él. Y más vale que se va a disparar. Solo Dios sabe cuánto lo necesitamos. ¿Alguien me quiere ayudar? ¿No? Bueno, yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento, pero necesitamos ayuda aquí. Gracias. 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 No me interesa ninguno, tío. Sí, ahí afuera. Vale. Gracias. 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 No costará mucho Tampoco sacarlo Creo Creo Tampoco sacarlo ¡Suscríbete al canal! Vale. Puesto y puesto que no he pillado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dime cosas! Joder, no, prepárate, chale, no, ¿no le pilló? Qué raro Vale Voy a entrar a la pata Talia, estoy en la academia Parece que los reclusos tomaron el poder Eso, coño Eso facilitará la situación No, escúchame Llegó el ejército Habrá una pelea Entonces ve y saca a matillas Antes de que el ejército invale el lugar Este es el tipo de viales que hacen los guerrilleros Ingeniero a la vista ¡Fuerza el agujero del que saliste! ¡Aquí! ¡Muéstrate! ¡Ahora! ¡Más baja! ¡La pinca! ¡Vale! Debe haber otra forma de entrar Supongo que podré pintarlo, ¿verdad? ¡Ah, pues no! No se puede abrir Vale, pero por aquí sí ¡Qué enfermo! Es el amor por tu persona ¿Eres Matías? No pareces, doctor ¿Qué? ¿Acaso mi uniforme médico indica otra cosa? Talia me envió para sacarte Bien, pero hay un problema Si suelto esta arteria, se muere ¡Necesito un botiquín! Los guardias tienen los suministros en la farmacia del otro edificio Iré por él ¡Rápido, por favor!